¿Sabéis si han echado a Xavilla? Bueno, ya sabéis que el Madridismo quiere que se quede por los números que está teniendo con el FC Barcelona. Ya dijo que se iba a ir a final de temporada. Veremos a ver si no le echan antes de tiempo. Ayer hubo reunión a última hora después del partido contra el Granada. Y ojo, no sé hasta qué punto, ¿eh? No sé hasta qué punto será peor que se fuese o que se quedase. Porque realmente cambiar de entrenador en mitad de temporada puede perjudicar mucho al FC Barcelona. Así que yo estoy dudando, ¿eh? Pero bueno, fin de semana redondo para el Madridismo y para el Real Madrid. Ganamos al segundo clasificado, al Girona, por cuatro goles a cero aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Tenéis el vídeo de reacción ya subido en el canal. El Atlético de Madrid perdió contra el Sevilla del Sergio Ramos. Que, por cierto, el siguiente partido en el Bernabéu es contra el Sevilla. Este fin de no, el siguiente. Y el Barcelona empató en casa. En casa contra un gran Granada. Así que nada, tenemos dos semanas para avanzar, para evolucionar en las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí al fondo, pues escondido está la Torre Europa. Y ahí al fondo a la derecha está el Santiago Bernabéu. Así que, bienvenidos un día más a mi canal. ¡Comenzamos! Ojo, la siguiente es a las cinco de la tarde. La siguiente entrada para el tour a las cinco de la tarde. Ojo, ojo, ¿eh? Ojo, ojo, porque tenemos las pantallas encendidas. Esas nuevas que han colocado en la zona interna de la Torre C. Bueno, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es lunes 12 de febrero. Me he informado del por qué no hay entradas hasta por la tarde. Y ha dicho que como el sábado nos abrió el tour por el tema de partido, pues como que se han volcado todas las entradas. La gente viene en el día de hoy. Así que, nada, vamos a esperar a por la tarde porque ya sabéis que en el interior está lo más interesante. Es verdad que en el exterior están pasando cosas, pero lo más interesante, además que vosotros lo sabéis, está claro que la vuelta, pues bueno, YouTube Studio marca que la vuelta no es tan interesante porque no lo veis tanto como el interior y es normal. Yo haría lo mismo. Pero bueno, es obligación dar la vuelta al mejor estadio del mundo. Vamos a ver qué novedades tenemos. Así que ya sabes, siéntate, ponte cómodo o cómoda y ponte alguna bebida alrededor porque esto va para largo, ¿eh? Va para largo y sobre todo son cosas interesantes. A ver, está la policía pasando y pasa. Es que yo no lo entiendo, macho. De verdad es que no lo entiendo. Por mucho que esté en verde, por mucho que esté en verde, se está pasando la policía, la ambulancia, tío. Pero es que es un poquito de lógica, ¿no? Un poquito de cordura. Bueno, pues aquí seguimos viendo los huecos en la parte de la fachada, en este caso en la parte inferior de la torre B. Ahí podéis ver. De momento no han traído las lamas correspondientes a ese lugar. Y lo que sí veo, al igual que el día de partido, es que tenemos esas puertas más cercanas a la tienda oficial con las pantallas encendidas. Ahí lo veis. Así que vamos a dar la vuelta y vamos a ver qué novedades tenemos. Estoy viendo que el plumín de la nueva máquina, de la máquina pilotes in the night, pues ya se ha subido, está en los cielos, está en lo alto de la fachada del Santiago Bernabéu. Así que en breve se empezarán a funcionar. Así que nada, venga, vamos a empezar la vuelta, vamos a empezar a funcionar. Y ya sabes, muy importante, descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar. Te lo dejo en la cajita de la descripción. Buigwar y Macadam. Comenzamos. Venga. Mira, se pone en verde ahora. Lo que sí estoy viendo desde aquí es prácticamente todas las pantallas encendidas, al menos lo que puedo ver desde aquí. del... ¡Ojo, eh! Ah, pero ese rótulo del 8 ya estaba colocado. Pero ojito, porque creo que es la primera vez que veo las pantallas blancas, todas, al unísono, encendidas aquí en el lateral oeste. Es verdad que han estado realizando pruebas, pero ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado, porque ahora cuando nos asumimos por aquí veremos también las más cercanas a la torre B. Y también están encendidas. Madre mía, pero bueno. Bien, bien, bien. Es que tenemos dos semanas, eh. Dos semanas para aprovechar, para avanzar en la obra del mejor estadio del mundo. Hasta este fin de semana, no. Hasta el siguiente no jugamos aquí en casa, así que aprovechemos y avancemos. Por cierto, han vuelto a ampliar aquí el otro día, después del partido. Es como que volvieron a colocar las vallas en esta posición. Es que mira toda la gente que hay. Es que mira toda la gente que hay. Es normal. Es normal que no haya entradas para el Tour. ¿Qué pasa aquí hoy? ¿Qué regalan? Yo quiero de eso, que regalan. Y lo que sí estoy flipando es con las pantallas encendidas, eh. Vuelvo a decir, es la primera vez que veo este grafismo, ¿no? Estas animaciones, en este caso, las pantallas blancas de todas, eh, las que ya tenemos colocadas en el lateral oeste del Santiago Bernabéu, aquí en Castellana. Puerta 7, que realmente ese 7 es el rótulo que ya teníamos colocado o es de la propia animación que ya había. o en este caso ya hay de la pantalla encendida. Pero claro, este 7 no se ve muy bien. No se distingue. No se contrasta con la totalidad de la pantalla. Es decir, no se diferencia bien en el 7. Habría que cambiarlo de color, ¿no? Colocarlo negro o rojo. Pues que sigáis las horas de Jesús porque son muy divertidas y que gracias por las retransmisiones. Muchas gracias. Y bueno, familia de Barcelona. Gracias. Oye, qué guay cuando te encuentras con personas así, eh. De verdad que lo digo porque, joder, al final, muchas veces hacen los vídeos y encuentras comentarios negativos porque dices una palabra malsonante, porque dices una palabra que no os gusta, por ejemplo, a X personas de los que ven los vídeos y luego te encuentras con familias así que ven tus vídeos y la verdad que agradezco de verdad, de todo corazón todo lo que hacéis por mí, que hay mucha gente que es miembro premium del canal, hay gente que ve todos los vídeos que subo, ya sea del Real Madrid, ya sea del Bernabéu, ya sea de cualquier cosa que pueda hacer o que diga y muchas gracias de verdad por el apoyo incondicional de todas esas personas de Barcelona, de Alicante, de Cáceres, de donde sea, de Suiza, muchas gracias, de verdad. Seguimos, continuamos, por ejemplo, aquí tenemos la gran pilotadora de Sánchez, que han puesto ahí el cartel, pues imagino que lo han colocado a posta, viva la publicidad. Oye, por cierto, que imagen más bonita, eh. Hoy la verdad que ha subido la temperatura después de esta borrasca Carlota, se llamaba Carlota, eh. Poco a poco se va disipando y ya volvemos a tener temperaturas agradables. Así que nada, bueno, volvemos al lío, ahí podemos ver cómo siguen montando la gran pedazo de crack. Ahí lo veis, es como que están enganchando otro elemento de esta gran grúa, de esta gran máquina que tenemos como novedad en las borrasca. Creo que me voy a asomar a otro montículo para ver si podemos ver lo que están realizando en esa zona de ahí. Ya sabéis que han estado excavando, levantando el suelo todos estos trabajos del futuro parking que va a tener esta zona del Santiago Bernabéu, el lateral oeste. Y es que yo sigo flipando con las pantallas, eh. Y el día que veamos ya las animaciones finales, es que eso ya está más cerca que lejos, eh. Es que cuando queráis pestañear ya lo tendremos todo inaugurado. Venga, vamos a subirnos un poquito más, otra cota más hacia arriba. Y lo que habíamos comentado, de momento no ha empezado a actuar, pero falta muy poquito. Ahí podemos ver cómo el plumín ya se ha elevado y aquí a la izquierda podemos ver los trabajos de excavación que están realizando y ejecutando. aunque no se ve muy bien desde aquí, pero bueno, nos podemos hacer una idea. Aquí tenemos una minicargadora, a la izquierda tenemos una excavadora que parece que sigue funcionando. Ahí al fondo parece que tenemos la retrocargadora también. Fijaos ya el nivel de profundidad que tenemos en la zona. Por aquí una máquina súper grande como ya vimos cómo llegaba la obra esté prácticamente escondida ya. Diferentes elementos y hay al fondo un compresor que ese compresor lleva ya bastante tiempo. Así que también veo que han traído un manipulador grande. Creo que con ese manipulador empezaron el otro día a colocar las vallas, esas vallas que vemos ya en la zona de Castellana después del partido. Un manipulador de 18 metros más o menos. Es súper grande. Ahí al fondo está la ferralla, toda esa armadura que van a colocar en la zona de excavación y ojalá poder estar ahí para ver mucho mejor todo lo que está sucediendo y poder plasmarlo aquí en el vídeo. Pero bueno, esto es lo que está pasando a día de hoy, lunes 12 de febrero. Vamos a seguir andando porque al final se me suben las hormigas y me ha parecido escuchar un carro un carro del interior. ¿Lo habéis escuchado? ¿O es por aquí? Bueno, no sé. El caso es que vamos a seguir pantallas encendidas, trabajos del futuro parking de aquí de Castellana. Dale a like, suscríbete que continuamos. Bueno, pues aquí vamos dejando atrás la Castellana, ya la hemos visto, el lateral oeste, al menos por hoy. Mañana, mañana no sé si lo podré hacer, pero de momento hoy ya lo he hecho. Hemos visto los trabajos que están ejecutando en toda esa zona y estamos en la esquina de la Torre C, ya vamos a entrar de lleno en el fondo norte y Rafael Salgado y ojo, ojo, porque tenemos un camión de Allumann Solutions Worldwide Worldwide, perdón, y ahí, pues bueno, viendo esa posición que tienen en esas plataformas, pues parece que están volviendo a colocar las lamas correspondientes a esa zona. O creo recordar que en esa zona estaban las lamas y se las están llevando. Bueno, ahora pasaremos por ahí, saldremos de dudas, pero podéis ver que en las diferentes zonas de la fachada hay huecos. Esos huecos que han ido dejando de esas lamas que se han ido llevando. Ahí al fondo también vimos en uno de los últimos vídeos como en estas zonas de visera también se han llevado lamas. En la parte superior de esta fila también. Esa creo recordar que no estaba quitada en el último vídeo. Así que, bueno, pues vamos a entrar de lleno en Rafael Salgado, así que vamos para allá. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bien, bien, bien. Espero que estéis bien, ¿eh? De momento aquí no están las pantallas encendidas, al menos desde esta posición no consigo ver si alguna encendida. Ah, mira, la puerta 27. Ahí tenemos pruebas entre la 27 y la 25 y es el único lugar donde veo que están realizando pruebas y voy a salir de dudas a ver si es que están colocando las lamas o se las están llevando, pero tiene pinta que las están colocando. Ahí tenemos el manipulador o al menos el brazo del camión grúa, no sé exactamente, no lo veo por la base de la grúa que tenemos aquí a la derecha, pero bueno, ahí está el brazo sujetando esa lama de la parte inferior y dos plataformas con los pedazos de cracks para instalar y acoplar esa lama de la piel envolvente. Aquí a la derecha, como veis, este camión de Aluman, este trailer, que parece que ha vuelto a traer ya reparadas esas lamas que se llevaron en su día. A ver si conseguimos alcanzar a ver a ver qué están realizando ahí. El otro día les vimos también desde la otra posición, desde la torre D, que estaban trabajando en una zona de la fachada, pero están trabajando en la zona interna, así que no podemos ver qué es lo que están haciendo. Así que seguimos. Aquí podemos ver todas las puertas del fondo norte y Rafael Salgado que están apagadas in the night. Solamente la puerta 27 es la que tenemos con pruebas y todas las demás están totalmente apagadas. Más luego, las que hemos visto en el lateral oeste están encendidas con esa imagen en blanco y continúan los trabajos en el suelo, en el futuro parking que vamos a tener en el lateral oeste. Seguimos avanzando, vamos a ver qué nos depara padre Damián. Dejamos atrás el fondo norte y Rafael Salgado y entramos de lleno en el lateral este. Estoy escuchando un ruido, un estruendo aquí en estas puertas y es que yo creo que están limpiando con algún tipo de soplador potente porque ahí veis cómo sale el polvo hacia afuera con la puerta 47 parece. Ya vimos en los últimos vídeos que habían colocado gran parte de las pantallas correspondientes a estas puertas. ¿Os acordáis que teníamos las de la puerta 55 y 57 colocadas? Pues ya tenemos todas las restantes excepto ese material Black Magic que va a dar continuidad a todas ellas. Y ahora veremos también la zona de las puertas más cercanas a la parte central y también a la parte más cercana a la torre A. Bueno, seguimos avanzando, dejamos atrás las puertas más cercanas a la torre D. Vimos también cómo colocaban las correspondientes a este acceso de la nueva tienda. Ahí las podéis ver a falta de lo que decía pues colocar el material Black Magic para dar continuidad a todas ellas y ahora veremos cuántas pantallas han colocado si es que han colocado en las puertas más cercanas a la torre A. De momento pues las pantallas del palco de honor están apagadas y es lo que ya llevan tiempo colocadas así que bueno pues no estaría de más ver las correspondientes pruebas. Por cierto, mirad, no han tardado mucho en colocar publicidad en todos esos andamios colocados en esa obra que están haciendo cerca a la torre A. Aquí quien no corre vuela, ya sabes, dale a like y suscríbete que hay que volar. Volaré por cierto, se ha hecho viral este cartel que ha colocado el Girona Fútbol Club justo enfrente del estadio la publicidad de Puma que tienen hay estadios con techo y hay equipos sin Forever Dreaming luego dice que son catalanes Está demostrado que siempre que un rival un equipo coloca un cartel cerca del Santiago Bernabéu pues realmente les perjudica vaya 4-0 que le metimos aquí al Girona y porque José Lu falló el penalti sino la manita Bueno pues aquí estamos un día más en la plaza de Sagrados Corazones allá al fondo podéis ver todos los trabajos que están realizando en toda esa zona después de haber desmontado esa estructura que colocaron de forma provisional por el tema de los palcos esos palcos que estaban en remodelación o construyéndose en el lateral este ahí podéis ver cómo están tapando todo ese hueco para bueno pues realizar todos esos trabajos que se han realizado ya en las diferentes zonas en este suelo de la plaza de Sagrados Corazones y que por culpa de esa estructura pues no se habían podido realizar así que pues es el turno de tapar toda esa zona y seguir trabajando dejarlo todo acorde con todos esos trabajos realizados ya en esta plaza de Sagrados Corazones ahí podemos ver cómo con la excavadora está expandiendo está repartiendo toda esa tierra para taparla y bueno pues dentro de poquito empezar a cementar para colocar las diferentes losas que forman este suelo de la plaza de Sagrados Corazones dejamos el modo gran angular a la izquierda no parece que haya muchos trabajos de jardinería en esta pladera mágica que tenemos en la zona de Concha Espina ahora lo veremos también desde la otra ubicación y también tenemos a la derecha la otra pradera mágica que parece que también han terminado con los trabajos de jardinería aunque bueno su mantenimiento lo van a seguir realizando ahí al fondo las puertas y ahí colocadas unas cuantas pantallas y en estas dos semanas veremos a ver si completan todas y cada una de ellas así que seguimos avanzando el otro día en el partido contra el Girona volvieron a encender estos postes que tenemos ya colocados en la plaza de Sagrados Corazones estos postes multifocales ahora están apagados obviamente porque es de día pero la nube que viene por ahí el otro día en el partido las encendieron nos paramos en esta ubicación vamos a ver si hay algún tipo de novedad en la pradera mágica que podamos ver desde esta localización parece que han pintado de un gris oscuro todas estas vallas recién colocadas y de momento pues no hay novedades al respecto y desde aquí también vamos a ver las puertas más cercanas a la torre A no sé si en el día de hoy han colocado más pantallas creo que no porque además no veo ninguna plataforma de tijera en la zona así que imagino lo que he dicho antes que antes del partido contra el Sevilla colocarán más pantallas en su debido lugar así que nada dejamos el modo gran angular vamos a ver si las pantallas que tenemos colocadas aquí en el fondo sur también están realizando las pruebas pero no 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 me caigo están las pantallas apagadas así que las únicas que tenemos encendidas son las del lateral oeste y como podéis ver también en la parte inferior de la fachada pues esos huecos de sallamas que se han llevado para reparar una aquí y la otra ahí al fondo bueno rectifico si tenemos estas pantallas encendidas las que hemos visto al principio del vídeo donde están realizando las pruebas así que nada más que decir nada más que objetar en esta parte del estadio Santiago Bernabéu vamos a esperar a la hora de entrada para poder acceder al Tour Bernabéu es que mira toda la gente que hay y es por eso que no puedo acceder hay mucha demanda a estas horas y por lo tanto luego por la tarde accederemos así que muchas gracias a todos a la Madrid dale a like y suscríbete chao chao hasta luego